Chica, un poco voy a estar enchiclando, traes ahí atrás Ahorita voy, hombre, ¿de qué quieren pe? Las normas ¿Qué quieren las normas? Las normas, ¿eh? Para la madre, solo falta que se posolen al carro también ¿Qué quieren, güiro? Saber, hombre Las normas, estaba diciendo ¿Y hasta ahorita te diste cuenta? ¿No te diste cuenta? ¿No los dejaste? Sí, porque ahí sacamos Ahí sacamos todas las cosas Ahí donde compramos los camarones Ahorita yo si no quiero Mamá, te voy a dar cuenta ya No tienen salud, ¿por qué? No, yo les estoy llamando para nada Mucha, ya no se llama la onda Nadie lo tiene, así machinos No estamos de broma ¿No? ¡Ah! No mire, no existe el fondo ¿Lo llama? ¿Llamando? Pero si está cae la llamada No entra la llamada Acule, ¿no entra? A veces no le quitaron el chip ¿Pero no fue en el camino? Porque vos así venías de repente Ya, pobrecita, la norma te di cuenta Ay, madre Mira, ya está entrando a la noche la noche le iba a llamar a Aymar para que no se preocupara por nosotros y avisarle que ya vamos y no la encuentre ah si? pero no te hago por ahí tiene que estar hombre es que no está ya lo buscamos ya todos en la televisión no está ya lo buscamos ya en todas las mochilas la estamos buscando pero no hay nada nadie lo tiene muchas es que no estamos para bromas ahorita aquí los camarones no le están no hombre ahí como vas a hacer que me mete el teléfono no no pero cuando compraste el camarón todavía lo tenías se ha tomado al puerto ya ya no se acuerda de la norma mira como hace nada cuate ay dios normita hombre y ahora no podemos regresar porque está lejos para que? dos horas de camino si dos horas de camino y si están a playa tenemos que pasar el estero y ya no hay que pasar ahora hasta ahora ya no hay que pasar ahorita ya no hay nada ya se lo llevaron ya pero estás segura que no? donde sentiste vos que fue la última vez que lo trajiste pues? bueno voy a cambiar a veces no lo dejó en el vestidor a la gran y como hay uno rápido yo si no tengo nada no lo tenes ahí Sergio? no solo una basura para no tirarlo en la calle revisar ahí abajo mira Norma hay un montón de no hay nada le mochiles hermano búsquelo tal vez lo echó ahí gracias Batoja no hay nada en serio intente llamar de repente está con aquel que nos atendió 6 de carga tiene el mío ya si lo entiendo mi mamá me está llamando ya 6 de carga tiene el mío ya se va a pagar mucha pero y nadie vio el número del señor que nos atendió se me olvidó y todavía él lo dijo que lo iba a dar cuando llegamos ya cuando nos íbamos a cenar ya como ya nos íbamos a cenar se me olvidó pero que raro si la norma siempre viene ahí chateando con su teléfono y vimos que hasta ahorita se dio cuenta eso y como venimos platicando nadie entra en el teléfono en la mano estamos estando venía un estórico mira que voy a estar entrando la noche pero dije le voy a llamar mi mamá porque no se preocupa ya dijo le voy a llamar a mi mamá a llamarle ibas entonces ajá como venimos platicando pero nos olvidamos del teléfono empezamos a morir ahora no lo vio nada 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 no vio nada estuve ahí a la par de él pero no me di cuenta y regresar si no podemos por más que quiera hacer no podemos ahorita está muy lejos que desgracias por todo que desgracias por todo que decís me hice? galleta galleta creo que hay no es el teléfono no es el teléfono ya no llores norma no intenten llamar intenten muchas que desgracias que no le pedimos el número a aquel aquel dice que cuando algo se pierde allá guarda las cosas así lo dijo allá cierto así nos dijo que cuando algo se pierde que llamen y lo guarda porque así pasó la otra vez dijo pero no le pedimos el número a la mamá a la mamá no si ya le dimos ya le dimos ya le dimos vuelta a todo ya ya es a la noche no se va a arrojar si ya yo escuché que para la madre querían reventar el carro es que veníamos así dijo la Norma lo voy a llamar a mi mamá porque vamos tarde y empezamos a buscar el teléfono desde allá y como no lo encontrábamos pues estamos hay que parar que desgracias y que vamos a hacer ahora pues es que no tenemos no podemos Norma yo siento mucho que tu teléfono esté extraviado pero yo no puedo regresar ahorita no llores Norma no llores Norma que uno va a llegar por tu teléfono para el trabajo para una emergencia para cualquier cosa para cualquier cosa imagínate su teléfono ahí tiene todas sus cosas sus fotos que ha tomado allá nada todos sus datos su nombre dirección todos sus tiktoks que hizo allá y ahora que desgracias mucha mucha hubieran ayudado ahí algo pero nadie sabe es que cada uno es responsable es hombre es que ya no es de que hay algo donde vas a meter tus cosas nada nada pero yo presiento que fue donde se fue a cambiar yo digo que sí porque ahí sacó todo pues sí porque ahí estaba molestando y en eso de que un ratito se le olvidó el teléfono y nos venimos todos como todos nos cambiamos y nos venimos que cada quien sabe pero que raro hombre si yo cuando salgo miro mi teléfono mira para allá le pregunté llevas tu teléfono si lo llevo aquí en la mochila me dijo y ahorita que preguntando por su teléfono si es lo que uno hace cuando cada que sale a regresar si un cual el teléfono empieza uno a trastear en la mochila y hasta que no lo encuentre uno se queda uno con esa tranquilidad que desgracia tiene más responsabilidad con su teléfono en la mochila porque pero que responsabilidad si ya está perdido ya no entra nada la llamada nada yo ya la Marisol le estaba invitando a llamar pero no no entra la llamada porque eso si está jodido mucho está jodido porque más teléfono de ella nada 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 si 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 gracias Norma lo siento mucho no nos podemos regresar ya no podemos ya no se puede ya está bien lejos y ya está de noche mirando y ni porque estuviera de día yo siento que no regresaría tal vez el señor lo encuentre será que no tiene página en Facebook ese don ni me acuerdo como se llamaba el lugar yo le vi el nombre me olvido igual yo pero no no me quedo bien bien igual el primo que desgracias mucha pobrecita la Norma está llorando pero de todo modo que se lo puede hacer Norma como dijo no podemos regresar porque mira que horas ya es tarde ya no se puede regresar por más que uno quiera uno sienta lástima ya no podemos bajarte la camisa que te estoy enfocando ajá ajá pero si hay un montón de chunches ahí no hay nada va abajo nada ten seguro búsquenlo bien de repente en mi mochila no va nada hasta yo perdí cosas que perdiste vos cien quetzales cien quetzales cien quetzales perdí tanto llevabas apenas llevaba mejor dicho pobrecita por lo menos una sonrisa vos Norma pero yo siento que tu teléfono perdido ya está yo siento que por mucho que llore eso ya ni siquiera digo yo va a aparecer es que imagínate la distancia en que estábamos todavía que lo perdieras allá en la casa de Isa porque ellos están ahí todavía ajá pero así como estamos lejos allá que digamos que absolutamente no conocemos nada nada loco ajá y tal vez el don fue tal vez viznando ajá y si llovió allá ya valiste ese chingoto teléfono eso es que nadie lo encontró y no lloviendo estaba cuando nos venimos pues lloviznando o tal vez el don lo puede encontrar y si no lo encuentra el otra persona tal vez ya no lo devuelve pues ajá porque había varias todos los que estaban en el local donde estaban nosotros que desgracia mira pues hasta el flash se me fue alumbre ahí y ahora que vamos a hacer pues ninguno se puso pilas ahí hombre en en tener el número del don no hombre y él dijo que me iba a dar y es que lo ofreció lo ofreció dijo que por cualquier cosa que se pierda o algo así me pueden llamar o para reservar no no